Cuando un canario esta dejó, del lugar donde nació, del lugar, del lugar donde nació, 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 del ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y recuerdo con emoción el brillo de tu mirada. Recuerdo con emoción el brillo de tu mirada. Las olas en mi morada sujetando el corazón. ¡Ay con esta y otra! ¡Ay con esta y otra! ¡Que no me caso contigo y por la que me voto!